Esta semana mayor para preservar vidas y propiedades, mantener la paz, el orden y la seguridad ciudadana mediante una labor profesional, competente, confiable, transparente y efectiva. Como es la sagrada misión y visión de nuestro cuerpo de ley y orden. A esta misma hora, honorables ministros, oficiales superiores, oficiales subalternos, cadetes, clases y alistados se llevan a cabo al unísono con esta actividad, actos de la misma naturaleza en todas las direcciones regionales del país. Haciendo énfasis sobre todo en prevenir cualquier eventualidad que le pudiera ocurrir a aquellos ciudadanos que se desplazan a los diferentes puntos del país. Con el único objetivo de servir a la ciudadanía, de preservar vida, de salvar vidas, para lo cual el Estado Dominicano hace ingentes esfuerzos. Y en el día de hoy, sobre todo, este operativo que año tras año se ha desarrollado y que en el día de hoy será la aclarinada desde la Policía Nacional mi llamamiento a los miembros de la Policía Nacional es que sobre todo en el abordaje al ciudadano tengamos los mejores niveles de abordar al ciudadano con toda la cortesía y sobre todo, como decía Monseñor de Jesús Castro siempre pensando en la preservación de los derechos de los ciudadanos. Para nosotros es sumamente importante este evento porque en estos días en que la inmensa mayoría del pueblo sale una gran parte, una gran mayoría a las iglesias porque esta es una fiesta sobre todo espiritual porque se conmemora la muerte y resurrección del creador de la humanidad, del creador del mundo y nosotros los cristianos, de gran parte vamos a las iglesias y tal vez una semana de meditación una semana de ver los grandes retos que tenemos nosotros como nación y sobre todo de meditación en la grandeza del Señor que ofrendó su vida con la nuestra.